Hola a todos, soy Sergio de Zococity.es y hoy vamos a hablar de subgraves. El subgrave es el altavoz dedicado a reproducir las frecuencias más bajas del espectro. Como su nombre indica, es lo que está por debajo del grave, lo que sería el extremo más profundo de lo que sea la música o el sonido en general. Hay varios tipos de subgraves y en este vídeo voy a resumir sus tipologías y características para intentar ayudar a todos aquellos que estéis buscando incorporar uno de estos subgraves a vuestro equipo, ya sea de música o de cine. Según el uso que queramos darle, buscaríamos un enfoque más para música y otro más para cine. Para música, normalmente lo que se busca es que el subgrave acompañe a las cajas en el momento en el que empiezan a perder ese grave y extiende la frecuencia hasta las zonas más bajas. También se puede, otra manera de usarlo es proteger a las cajas, cortarle ese grave, ese grave más profundo que no pueden reproducir bien por el tamaño del driver y que se encargue de ello el sub. Para ello el amplificador que contemos tiene que tener salida de subgrave, corte de frecuencia, algún tipo de parámetro un poco más técnico que normalmente se puede encontrar. Para cine lo que se busca es reproducir ese canal específico para frecuencias graves y subgraves que es el punto uno. Veremos que las películas vienen como 5.1, 7.1, pues ese canal es específico para ello y además tiene mucha más dinámica que el resto de canales, con lo cual se precisa o se recomienda un subgrave bastante potente, más solvente lo que se buscaría a lo mejor para música. En música igual se busca algo más delicado, más refinado, más preciso. Para cine normalmente se busca algo más espectacular porque es un canal con mucha carga de explosiones, efectos, terremotos, etc. Hay que señalar que este canal siempre es mono, aunque tengamos un amplificador de cine que cuente con dos salidas, nunca va a ser estéreo, siempre es mono, es una salida duplicada simplemente para que puedas colocar más de un subgrave en sala. En cuanto a los tipos de subgrave que nos podemos encontrar y simplificando un poco, podríamos agruparlos en dos grupos, lo que serían sellados o cerrados y abiertos o reflex. Había algo intermedio que sería un sellado con radiador pasivo, esto quiere decir que contamos con un driver activo, amplificado con su amplificador interno y luego tendríamos otro driver que no está conectado a amplificación, que se mueve y ayuda a reproducir ciertas frecuencias, se calcula para ello, y sería como un híbrido entre un reflex y un sellado. En los subgraves sellados, como su nombre indica, lo que nos encontramos es una caja completamente cerrada. Normalmente suele ser una caja contenida en tamaño, se prepara un poco, se diseña para ello el subgrave, tanto la elección del driver como la amplificación. Suelen precisar amplificación más potente para conseguir sacar el grave más profundo, pero por contra, las ventajas que solemos encontrarnos, y la gente lo suele localizar a oído, es que nos proporcionan un grave más preciso, es más rápido, más nítido, más limpio, más seco, también esto puede influir por el tipo de sala y cómo lo coloquemos, pero para música los hacen muy apropiados por eso, porque suele ser un grave con mucha rapidez, que acompaña muy bien la música y beneficia en estos aspectos. Normalmente este tipo de subgraves no lo encontramos en gamas medias o altas, ya que para que rindan bien y rindan como tocan, necesitamos un buen driver y una muy buena amplificación. Todo ello también ha añadido a una buena caja, ya que tiene que ser muy rígida, muy bien construida, muy bien diseñada, todo ello hace que se encarezca el producto al final y nos lo encontremos, como he dicho, en gamas altas. Aquí tenemos un Bowel & Wilkins de B4S, hablamos de un subgrave ya de bastante nivel, un PPP de unos 1.600 euros. Aquí tenemos desde un muy buen acabado, muy buen driver, como podemos ver, y una amplificación con muchos vatios para que cumpla como toca. Los subgraves reflex o abiertos suelen ser mucho más grandes en tamaño, como podemos ver comparando con el que teníamos anteriormente. Tiene un gran volumen de caja, esto beneficia mucho a que las frecuencias más bajas se desarrollen como deben, necesiten menos potencia para ello y rindan mejor y sean más explosivos, con más volumen. En cine funciona muy bien por eso. En cuanto a recomendaciones, según el tipo de uso que busquemos y el tipo de subgrave que queramos incorporar a nuestro equipo, tendríamos que, para música, lo más recomendable o se suele recomendar más un subgrave sellado, porque dan un grave más preciso. Al ser una caja, digamos, cerrada, que no tiene salida de aire, lo que se nota a oído, se suele notar, es que el grave, digamos, se extiende menos en el tiempo, es más rápido, más preciso, eso en música suele beneficiarse y también, digamos, que al tener menos salida de grave porque no tiene puerto reflex, eso interfiere menos con la sala, con lo cual también lo que tendríamos a oído sería un grave perceptiblemente más seco, más limpio. Para música es más recomendable. También recomiendo sus graves sellados para cine en el caso de que tengamos una sala o un comedor, una estancia pequeña, ya que no va a necesitar mover demasiado volumen de aire y va a responder bastante bien. También la ventaja es que, al ser tamaño más contenido, pues en un sitio más pequeño, más reducido, lógicamente no tenemos un gran cajón por ahí molestando uno o dos, porque lo recomendable en cine normalmente es colocar dos, ya que eso ayuda mucho a que se reparta muy bien las frecuencias y tengamos un grave más homogéneo. En este caso, contaremos la ventaja de tener un buen equipo para cine, que también respondería muy bien el tema del subgrave en música. Si tenemos un receptor de cine adecuado que nos permite ciertos ajustes, podemos tener lo mejor de los dos mundos. Un buen grave en cine y luego un grave muy limpio, muy nítido en música, que va a acompañar a las cajas que tengamos y no va a desentonar. Los subgraves reflex suelen ser más recomendados para cine que un subgrave sellado, ya que al contar con esa apertura en el puerto reflex son más espectaculares y ayudan a que sea mucho más disfrutable normalmente la película con un sub de este tipo. Esto no quiere decir que no sea recomendable para música, ya que todo va a depender del tipo de subgrave, el diseño acústico que tenga, la sala que tengamos, cómo está condicionada. Hay muchos factores que pueden condicionar que un subgrave reflex sea igualmente válido para música que un sellado. La gran mayoría de estudios de grabación que cuentan con subgrave se trata de subgraves reflex. En este caso, a lo mejor un poquito más ajustados y afinados para el tema de reproducción musical, pero igualmente un reflex. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado y os haya ayudado a despejar algunas dudas. Y ya sabéis que si tenéis alguna consulta podéis llamarnos o escribirnos y estaremos encantados de atenderos. Hasta la próxima.